La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Vendido me fui a buscar Estaba una morenota Que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa de ese chicle El amor en la otra se me aguitó Y por causa de ese chicle El amor en la otra se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Y esta historia El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió